Trabajan para cuidarte y darte la fuerza que necesitas. Extraen lo mejor del mar, del campo y de los viñedos, con coraje, cada día. Abren sus puertas para que lleves a casa productos frescos, de tu confianza. Juntos, contigo, ponen en tus manos sabrosos pescados y mariscos, carnes de calidad, vinos de la denominación de origen, rías baixas, productos de la huerta, quesos, miel... Todo lo que necesitas en tu despensa, en tu hogar, para degustar en cualquier momento del día, con el serio y confundible de una tierra única, donde la gastronomía y el paisaje van de la mano. Compensa su esfuerzo, compra los mejores productos y llena tu cesta con la provincia de Pontevedra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!